Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de Frenkie de Jong. El futuro de Frenkie de Jong y del Barcelona está en el aire. El club necesita inyectar dinero como sea y saben que el neerlandés puede hacer caja. Así que las probabilidades de verlo fuera del Camp Nou son cada vez más altas. De hecho, incluso ya habría una oferta de 80 millones de euros del Manchester United y según The Athletic, el jugador le habría confiado a su entorno que se ve más fuera que dentro del Barcelona. Sobre su situación habló su compatriota Van der Waard en Seagosport-Voltball y le dio un consejo muy claro. Si yo fuera Frenkie me iría al Manchester United. Sería lo más ideal. Allí tienes un entrenador que sabe exactamente lo que puedes y no puedes hacer. El United todavía necesita un poco de calidad, continuó. Van der Waard opinó que el Barcelona tiene jugadores que pueden hacer lo mismo y quizás ser mejores que él, por lo que debería aprovechar para subirse en el tren del United. Mientras esos otros también anden por ahí, él está fuera de lugar en Barcelona. En el United podría jugar más, como con Países Bajos. Ahí es el único de su especie, concluyó. Por tanto, Frenkie de Jong que podría salir rumbo a Manchester para jugar en la Premier League la próxima temporada. El que puede hacer el camino contrario. De hecho, Xavi cuenta con él. Es el canterano Alex Collado. Y vamos a ver el rol que podría tener la próxima temporada en Can Barça. La hoja de ruta del Barcelona para el mercado de fichajes continúa firme. A la espera de que las palancas económicas de John Laporta sean aprobadas en asamblea, el club tiene planeado incorporar varios jugadores que causarán un impacto directo en el desempeño del equipo. Con Robert Lewandowski como objetivo principal, junto a la posible contratación de Rubén Neves, como recambio de Sergio Buquets. La línea defensiva también será reforzada, pero existe una baja importante que debe ser atendida sí o sí por la directiva. Esta es la salida de Ousmane de Belé, quien dejará la disciplina culé tras cinco años defendiendo los colores blaugrana. Xavi Hernández ha dejado claro que espera contar con dos futbolistas para cada posición y así evitar las irregularidades sufridas en la pasada campaña. En teoría, el sustituto idóneo es Rafinha, pero las desorbitadas pretensiones del Leic United complican en gran medida su traspaso. Es por ello que las alternativas con las que cuenta el legarense para la banda derecha serían Ferran Torres y Alex Collado. Precisamente el último puede trabajar como media punta, pero también por los costados, lo que le convierte en un activo para el entrenador. Salvo sorpresa, el de Sabadell disputará la pretemporada con el Barça tras su buena campaña en el Granada, donde se mantiene en condición de préstamo hasta el 30 de junio. Todavía le resta un año más de contrato y todo apunta a que los azulgranas estarían por la labor de extender su vínculo ante la precaria situación del primer equipo en materia de extremos. Adama Traoré regresará a Inglaterra y Francisco Trincao podría ser cedido a Sporting Lisboa, por lo que el catalán tendrá vía libre para competir por la posición. Tanto el Real Betis como el Sassuolo y Eintracht Frankfurt se han interesado en adquirir sus servicios. Sin embargo, el atacante solo piensa en triunfar en el FC Barcelona y, según apunta el diario Sport, habría descartado todas las propuestas que han aparecido sobre su mesa para dejar su huella en el césped del Camp Nou. De momento, los barcelonistas continúan explorando el mercado para encontrar un recambio top para el Mosquito, pero Collado se mantiene hoy en día como el relevo inmediato.